¿Notaron que desde hace un tiempo las compañías han impuesto como moda esto de pegarse un tiro en el pie y dañarse uno mismo? Honestamente no me gustaría seguir esta tendencia rara, especialmente si lo que está en juego son años y años de esfuerzo y trabajo duro. Esta vez es el turno de Microsoft, que como hemos visto hace unos días, comenzó a impregnar toda su compañía con contenido WoW. Ahora tenemos al director ejecutivo de Microsoft Gaming, Phil Spencer, admitiendo que los recientes despidos de Activision Blizzard se llevaron a cabo parcialmente debido a la caída de las ganancias en la industria, a pesar de haber afirmado anteriormente que la reciente ronda de despidos se llevó a cabo para reducir áreas de superposición dentro de la empresa y hacer las cosas más ágiles. Sin embargo, ahora está admitiendo su derrota, están admitiendo que no están teniendo tantos ingresos como esperaban y se vieron obligados a decirle besitos besitos chau chau a un montón de empleados. ¡Wow! ¿Quedaron todos igual de sorprendidos que yo? Lo dudo. Muy buenas gente, espero que les esté yendo muy bien. Borja, de nuevo por aquí, como siempre, acompañado de Holly. ¡Hola! ¿Qué tal? En videos anteriores hemos visto artículos sobre ciertas personas que trabajan para Microsoft, diciendo que los juegos son para todos, que necesitamos más inclusión y representación, han estado señalando virtudes y completando casillas de verificación. Lo mismo de siempre, básicamente. Por lo que podríamos decir que este es otro ejemplo más de Get WoW, Go Broke. Y es curioso como una compañía como Microsoft, que se había mantenido al margen de las discusiones políticas hasta hace no mucho, decidiera, de repente, que era una buena idea, a pesar de tener cientos de ejemplos de que no es una buena idea, y que hacerlo te lleva a la ruina. De hecho, están siendo destruidos por PlayStation por segunda generación consecutiva, lo que los ha llevado a plantearse la posibilidad de retirarse de la carrera de las consolas de videojuegos. Ahora, centrándonos en el tema del video, el 25 de enero se informó que Microsoft eliminaría 1.900 puestos de trabajo en Activision Blizzard, Xbox y Cinemax Studios. En un memorando interno que envió a sus empleados, el CEO de Microsoft Gaming dijo Han pasado poco más de tres meses desde que los equipos de Activision, Blizzard y King se unieron a Microsoft. A medida que avanzamos hacia 2024, el liderazgo de Microsoft Gaming y Activision Blizzard se compromete a alinearse en una estrategia y un plan de ejecución con una estructura de costos sostenible que respaldará la totalidad de nuestro negocio en crecimiento. Juntos, hemos establecido prioridades, identificado áreas de superposición y nos hemos asegurado de que todos estemos alineados en cuanto a las mejores oportunidades de crecimiento. De cara a futuro, continuaremos invirtiendo en áreas que harán crecer nuestro negocio y respaldarán nuestra estrategia de llevar más juegos a más jugadores en todo el mundo. Como parte de este proceso, hemos tomado la dolorosa decisión de reducir el tamaño de nuestra fuerza laboral de juego en aproximadamente 1.900 roles de las 22.000 personas de nuestro equipo. Sin embargo, ahora parece que esta explicación, al menos, no cuenta la historia completa. Cuando se le preguntó durante una entrevista de marzo de 2024 con Polygon si la necesidad de reducir su plantilla se debía a un problema interno de Microsoft o era representativa de una tendencia más amplia de la industria, Spencer afirmó es un poco de ambos, pero diré que lo que más me preocupa de la industria es la falta de crecimiento y muchas boludeces más, obviamente. Ahora, me resulta divertido que cuando hablas con los desarrolladores de juego, con los críticos de juego o con cualquiera que esté en el mainstream, te vas a decir que los juegos están en auge, que todos están siendo enormemente exitosos y que todo el mundo ama Day. Yo me pregunto, ¿por qué entonces vemos a desarrolladores de videojuegos haciendo grandes recortes? Por otro lado, algunos dicen que esto se debe a que crecieron mucho durante la pandemia porque la gente estaba más tiempo en casa y buscaba actividades de ocio y esto benefició enormemente a la industria del videojuego, que por eso contrataron a muchas más personas pero ahora están en declive, por lo que se ven obligados a despedirlas. Entonces, tenemos un doble discurso y como que las cosas no terminan de cuadrar, o están obteniendo mucho dinero porque los jugadores aman todo lo relacionado con Day y consumen más que antes, lo que significa que no tienen motivos para despedir a sus empleados, o están teniendo menos ingresos porque la industria está en declive. Sí, yo creo que ya sabes la respuesta. En la actualidad hay muchos más jugadores que antes de la pandemia, pero estos jugadores están perdiendo la confianza en Microsoft y en Activision Blizzard, así que simplemente se están alejando de ellos y buscando otras opciones. Como vimos en un video anterior, los juegos indie están creciendo bastante. ¿Por qué? Porque no están contaminados con basura wow. Mientras tanto, tenemos a gente que trabaja en la gerencia de estas grandes compañías diciendo cuánto odian a sus jugadores y cómo han hecho todo esto para deshacerse de los jugadores tóxicos. Ahora que no están obteniendo ganancias, toman la salida fácil, despedir a casi 2.000 empleados. Sería mucho más productivo, más inteligente a largo plazo invertir todo el tiempo y el dinero que destinan para las políticas de Day en volver a ganarse la confianza de la gente, pero no lo quieren hacer. No quieren realmente averiguar cómo hacer crecer la empresa, qué están haciendo mal y cómo arreglarlo, y por eso van a terminar arruinados tarde o temprano. En fin, gente, hasta acá el video. Si llegaste hasta el final, muchísimas gracias. Si te gustó, déjanos un me gusta que nos ayuda un montón y tu comentario que, como siempre, es muy bien recibido. Suscríbete, no seas rata. Y sin mucho más que decir, nos despedimos. Chau, chau.